Vigilas, milas, luces, en el nuevo En tus muros, de centrones, ayer go Oso, se para mí, perfume, me cansas de los bosques Así como, oso, se para mí, perfume, me cansas de los bosques Así como, oso, se como un sol Me llaman, vuelve, siempre estás Así como, oso, se para mí, perfume, me cansas de los bosques Así como, oso, se para mí, perfume, me cansas de los bosques